¡Cati! ¡Le robó la muñeca! ¡Sí! ¡Se libró de la muñeca! ¡Pero no sabés lo que estás haciendo, amiga! ¡No hagas eso! ¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Gacha Life y hoy les traigo un nuevo video al canal. Una nueva reacción a una mini película. Esta vez es una mini película de terror que se llama Melanie, la muñeca malvada. Y la verdad es que estoy muy ansiosa de ver una película de terror en Gacha Life. Así que quiero que dejen muchos likes para más videos de Gacha en el canal. A ver si llegamos a 15.000 likes. También, chicos, recuerden que en la descripción tienen el video original por si quieren ir a verlo. Y otra cosita, si no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? Vayan y suscríbanse ahora mismo. Una última cosita, chicos. A partir del 1 de mayo en Argentina y a partir del 1 de junio en Chile, va a estar a la venta mi nuevo libro, Una familia anormal y el misterio del hechicero. Así que lo van a poder encontrar en todas las librerías. Y ahora sí les digo que vamos a empezar a ver de qué se trata esta historia. Bueno, de una muñeca malvada. Y si es una muñeca malvada, supongo que hace cosas malas. O sea, mata gente. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, esta chica, la protagonista supongo que se llama Patty. Ok, se levantó. Y se cambió de ropa. Ok, siento que se me olvida algo. Claro, es mi cumpleaños. Ok, espero que me regalen una muñeca. Vamos a ver. Eso creo que al menos yo de chica amaba que me regalaran muñecos y después no los usaba. De hecho, mi abuela los guardaba en un ropero para cuando yo tenga hijos y que crezcan y todavía siguen en ese ropero. En serio, chicos, es una historia que no tiene nada que ver. Pero mi abuela me sacaba las muñecas cuando me las regalaban. Algunas, no todas, obviamente. Yo tampoco es que me dejaba sin juguetes. Y la guardaba para mis hijos. Mi abuela tiene un ropero, un armario lleno de juguetes para mis hijos. Y yo tengo 25 años y todavía no tengo hijos y nunca jugué con esos juguetes. Bueno, no importa. Acá está, supongo que es la madre. ¿De qué te reís, Daniel? Triste historia. La triste historia de la chica a la que le guardaban los juguetes para sus hijos. Vamos a tu cuarto. Te compraré ropa para tu cumpleaños. Supongo que es la madre. Vamos. Me encanta porque la madre mide lo mismo que la hija. Engacha. A ver, debe estar aquí. Aquí está. Ok. Ahora regreso. Me iré a cambiar. ¿Qué fue eso? Metieron un frame ahí, creo, tipo súper subliminal. Ok. Ahora el peinado. Sí, es la madre. Dice mamá encima. O sea, yo que no había leído. Y unos accesorios. ¡Ay! Le puse una coronita. Me muero. Listo. Puedes irte. Ok. ¿Se va a festejar su cumpleaños o a dónde era? Ya llegué. No leía a dónde iba. Hola. Ok. Ok. Está con amigos. Supongo. ¿Yo no me puedo vestir como ella? No. ¿Quién es? Hasta que sea tu cumpleaños. Debe ser la otra hija. No sé. Bostezo. Tengo mucho sueño. Me iré a dormir. Ok. Creo que era la otra hija y no la dejó vestirse como la hermana porque no era su cumpleaños. Ok. ¿Se va a dormir? ¿Y eso? ¡Una muñeca! Ok. ¿Apareció alguien en la cama la muñeca? La voy a cambiar. ¿La muñeca apareció sola? ¿Qué onda? O sea, ¿quién se la dio? No entiendo. ¿De dónde salió? Díganme. Necesito saber. Ok. Cambió. Tenía ropa de muñeca guardada. Me encanta. Ok. La cambió. A ver. ¿Qué dice? ¿Cuál es tu nombre? Melanie. Me gusta tu nombre. Yo me llamo Patty. Qué bonito nombre. Bueno. Tengo sueño. Paren, paren. La chica está hablando con la muñeca. Y no se asusta. Digo. Si yo le pregunto a la muñeca. ¿Cuál es tu nombre? Y la muñeca me dice. Melanie. Yo mínimo prendo fuego toda la casa. Por las dudas. Por las dudas. Ella le habla. Le dice. Bueno, tengo sueño. Chau. Y se pone a dormir al lado de la muñeca que le acabo de hablar. Yo no haría eso. Nunca. Nunca. Vi demasiadas películas de terror como para saber que eso es una muy mala idea. Hasta mañana, Melanie. Ok. Se quedó dormida. Sí. No le importó nada. ¿Qué pasó? Se tiró la muñeca. ¿Quiere escaparse o qué onda? Ok. Se tiró. Así que ella la puso en la cama. O sea, la muñeca se movió. Se cayó de donde ella la había dejado. Y ella en vez de preocuparse como haría yo, o creo que la mitad de ustedes también, se tiró a dormir de nuevo. Es yo cuando no tiene ganas de hacer nada. Pati, dice la mamá. ¿Sí? ¿Qué es eso? Mi muñeca. ¿Cómo la llamaste? Ya tenía nombre y es Melanie. No puede ser. Ok. Te quiero, Melanie. ¿Qué onda? No puedes tener esta muñeca. Solía ser mi amiga. Jugábamos juntas hasta que me hice adolescente. Se puso celosa y... Mató a mi mamá. ¿Qué onda? O sea, la muñeca mató a la madre y no la quemó. No la prendió fuego. Melanie, ¿es cierto? No, miente. No lo miento. Lo juro. Y se va llorando. ¡Sacale la muñeca y prendela a fuego! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que no te lleva la muñeca. O sea, la muñeca ahora puede matar a tu hija. Pero... Ahora se levanta y se lleva la muñeca la chica. ¿Sí? Ah, no. Se fue. Se fue. Pensé que se iba a ir con la muñeca. Pero no. Se fue. Ok. Se cambia de ropa. La muñeca está en otro lugar. O sea, yo tendría un miedo. Yo tendría un miedo. ¿Qué pasó? Ah, oh, eres tú. O sea, se había asustado. Me asustaste. La muñeca se movió. Y ya dijo... Ah, eras vos. Entonces no estoy tan asustada. Pero tendrías que estar asustada. Eso es lo que preocupa. Creí que estabas volteando al otro lado. Ok. Pero bueno. Ah, sí. Ahí se dio cuenta de que se movió. Pero no se dio cuenta de todas las veces que se movió. Porque se movió como ocho veces antes. Y le habló. La muñeca le habló, ¿entienden? O sea, a ver. Ok, está la chica entonces... ¿Qué me podría decir la raíz cuadrada de 49? ¿Patty? Le dice la maestra 7. ¡Qué inteligente! Y la otra chica le dice que está mal. ¡Correcto! Ok. Bla, bla, bla. Sigue la clase como diciendo... Bueno. ¿Qué está haciendo la otra chica? ¡Cati! ¡Le robó la muñeca! ¡Sí! ¡Se libró de la muñeca! Pero no sabés lo que estás haciendo. Amiga, no hagas eso. Hola, muñeca. Ahora eres mía. No de esa chica fea. No puedo soportar que estés con esa niña horrible. Dame la muñeca. ¡No! ¡No la reclames! Amiga, te estás salvando la vida. Ahora es mía. ¿Qué onda? Se... Se está peleando. Y la profesora, mira. O sea, se están golpeando en el aula y la profesora recién ahora interrumpe. Ok. Lleva a Katy con la enfermera. Ok. Esta historia se está tornando un poco... No diría turbia, sino violenta. A ver qué pasa acá. Vamos, castígame. No lo haré. ¿Por? La muñeca. ¿Qué onda? Porque yo hacía lo mismo cuando me la quitaban. Hacía cosas feas. ¿Qué hacías? ¿La ayudaba a asesinar personas? ¿Qué clase de madre tenemos? No lo entiendo. En serio. No entiendo. Ahora yo te asesinaré. Dijo que te asesinará. A mi mamá no. Ok. ¿Qué va a hacer? ¿La va a tirar por la ventana? No, no la tires por la ventana. ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Listo! No, no, no creo que sea eso. O sea, a ver. La muñeca llegó a tu cama sin que hicieras nada. Eso no lo va a solucionar. Y la madre se va feliz. ¿Apareció nuevo ahí? Sí, chicos. O sea, apareció nuevo ahí. ¿Qué fue a hacer? Ok. ¿Se va a quedar al lado o qué va a hacer? ¿Se está yendo? Me da miedo lo que pueda hacer la muñeca. Sobre todo porque dijo que iba a matar a la madre. Y se está yendo de la habitación. Y es como... ¿Qué está haciendo? ¿Un látigo? ¿Qué es eso? ¿De dónde sacó eso? Supongo que será un cinturón. No sé. No sé. ¿Qué va a hacer la muñeca? Chicos, me está poniendo nervioso que camine tanto la muñeca. Es como un... Que llegue a algún lugar la muñeca. Por favor. A ver. No. No. Está con un cuchillo y una soga. No. Pará, pará, pará. Y la muñeca acaba de matar a la madre. Como dijo que iba a hacer. ¿Qué onda? No puedo creerlo. En serio. La muñeca mató a la madre. La muñeca mató a la madre. ¿Entienden eso? Ok. Tendrías que haberla quemado. Tendrías que haberla quemado cuando te lo dije y no lo hiciste. ¿Ves, Pati? Tendrías que haberla quemado. ¿Por qué escucho el sonido de muchas ambulancias? Ok. ¿Cómo? ¿Qué haces aquí? No. Y ahí se dio cuenta de que pudo haber hecho algo a la madre. Mi pregunta es un... ¿Cómo se enteraron las ambulancias? ¿Por qué la ambulancia llegó? O sea, ¿quién le dijo a la ambulancia? Tu mamá se suicidó. Encima le hizo parecer un suicidio. ¿Quién le dijo a las ambulancias? O sea, la chica estaba durmiendo y no había nadie más en la casa. Tú. Me parece que es el fin de la muñeca y es lo que debería pasar. ¿Qué hiciste? No sabes con quién te metiste. No. La muñeca también la mató a ella. Ok, chicos. ¿Se le metió adentro? Jodeme que está poseída. No entendí el final. No sé si estaba poseída o si se le metió adentro la muñeca. Bueno, es lo mismo eso en realidad. O si la mató. No entendí bien qué pasó. Pero me quedé como... Ok. Así que bueno, chicos. Hasta acá vamos a llegar con esta historia de terror en el canal. Si les gustó no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Recuerden que tienen mis otros canales en la descripción. Así que pasen, suscríbanse y síganme en mis redes sociales. Y ahora sí les digo qué será. Hasta la próxima. ¡Chau! Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Chau! 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 ¡Chau!